Vamos a hablar con un psiquiatra especialista en este tipo de psicopatología de perversidad extrema que es el doctor Hugo Marietán. Doctor Marietán, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto de hablar contigo. Lamentablemente, no es cierto, conversar sobre este tema anti-humano. Creo que no hay otra definición, ¿no? Por tratarse de un niño tan chiquito en manos de dos personas altamente agresivas, ¿no? Que después veremos cómo lo vamos a llamar en realidad, ¿no? Lo que llama mucho la atención, y eso es para todas las mamás que están viendo esto, que muchas veces se califica de madre a un ser que no tiene el elemento esencial de la madre. La parte del amor, o una manifestación del amor que se llama el cuidado. Madre es el que cuida al chico. Doctor, ¿cómo usted caracterizaría, porque puede haber una persona violenta, que haya la madre haya sido, por más que usted explica que se es madre desde un rol y no simplemente desde lo biológico, ¿cómo se explica esta interacción, voy a decirlo de algún modo extraño, esta sociedad que armaron la mamá y la pareja para sacarse de encima tan violenta y perversamente a este chico? Bueno, yo como algunos saben, soy investigador de psicopatía, y realmente este caso me llamó mucho la atención, porque da todas las sospechas, eso después lo verán los peritos en el juicio, da todas las sospechas, ¿no es cierto?, que se trata de una asociación de personalidades psicopáticas, ¿sí? Es rarísimo, es muy rara la asociación de personalidades psicopáticas, pues serían dos psicópatas, ¿no es cierto?, que se unen para un fin. Obviamente todo esto es supeditado al estudio que hagan los peritos forenses, pero dato la impresión, la hazaña que ejecuta cualquiera de las dos y el acompañamiento de esa crueldad sobre este niño y el permiso, ¿no es cierto?, la impunidad que tienen para ejercer todo tipo de acciones absolutamente inhumanas y monstruosas, ¿no? No solamente desde el punto de vista del castigo físico que fue intenso, sino también el castigo psíquico, la humillación, haberlo dejado en un día de lluvia afuera, no darle de comer, según dicen los vecinos, ¿no?, por el hambre del chico inusual que tenía el chico. Y esas acciones, en conjunto, en conjunto, Diego, me hace sospechar a mí que estamos enfrente a una asociación de psicópatas. ¿Por qué usted dice que no es habitual ver? Porque, digamos, psicópatas andan en el planeta Tierra. Por supuesto, esto es extremadamente cruel, porque no es habitual ver dos psicópatas, en este caso mujeres, actuando de un modo tan violento, con una criatura, es decir, con alguien tan indefenso, y no sentir remordimiento, no sentir dolor, no sentir empatía, no poder frenar, regorcijarse de eso. Ahí estás dando todas las características del psicópata, pero, mirá que tengo varias décadas investigando, aparte tenemos algún grupo de gente profesional que investiga esto, no, no, no tenemos registro de un caso semejante, tomando como blanco, como víctima, a un nanito tan chiquito, tan chico, ¿sí? Y después las acciones sobre el cuerpo de ese niño, que lamentablemente tuvimos que informarnos a través de la autopsia, ¿sí? Y después la secuencia de actos muy agresivos a lo largo del tiempo, y que tienen registros, como dijiste al principio, en los hospitales, en la escuela, en los vecinos, en todas partes. Eso es muy raro de ver una asociación de psicópata con esa intención de dañar a un chiquito. Puede haber asociación de psicópata en otros rubros, que no es el tema de hoy. Hablemos de esto que usted menciona, que tiene que ver con que este chico pasó lastimado y seriamente lastimado por muchas instancias, por muchas, digamos, instancias institucionales. Un jardín, hospitales, etcétera, había una jueza. ¿Qué cree usted? Esto es opinión, pero puede decirlo. ¿Qué cree usted que pasó que no se vio semejante aberración? Bueno, puede haber varias cosas. Por supuesto que la respuesta es no sé, ¿sí? Pero puede, en la suposición, en la sesión 1, puede suponer que hay muchas más cosas, muchas cosas. Por ejemplo, el gremio médico está muy, muy castigado por el tema de la manapraxis, de los juicios. A veces incluso hay abogados en los hospitales. O sea, se miden mucho los médicos. Pero ¿cuál sería el temor acá de un médico? ¿En qué se podía complicar judicialmente un médico? Si decía, este muchacho, este chiquito, pobrecita, esta vez está, lo quebraron, otra vez lo quemaron con cigarros. Cinco entradas tú. Cinco entradas. ¿De qué se cuida un médico ahí? Yo comprendo perfectamente. Aparte hay una obligación por ley. Yo me acuerdo que ya lejos y hace tiempo, cuando hacía, inclusive las prácticas, cualquier chico que venía con una elección, ¿no es cierto? O cualquier persona que tuviera una elección importante, inmediatamente había que hacer la denuncia al juez, ¿sí? Esa era una práctica habitual en todas las guardias, ¿no? De aquel entonces. Y creo que hoy también. Pero a veces el miedo hace que se atempere muchas cosas, ¿sí? Creo yo. Por otra parte, me parece que en el caso de las escuelas también tienen la obligación de hacer la denuncia, ¿sí? Si un chico hay en la situación legal, sí. Si un chico tiene rastros o manifestaciones, lesiones. Y este chico tenía pobrecito casi todas, ¿no? Bien, Lucía. Sí, justamente esto, quería retomar esto, doctor. Digo, hay leyes que obligan a las instituciones educativas, que es, entre otras, la Ley de Infancia y Protección del Niño, como usted mencionaba también, al personal médico, ¿qué sucede con las instituciones? Porque no es que falló una. De hecho, la familia, el padre de Lucio ya anticipó que va a demandar al Estado del Gobierno de La Pampa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, posiblemente por esta cadena de instituciones que no funcionaron. Digo, algunos puede operar el temor, pero acá hay algo quizás adormecido, podría ser. No, 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 no creo que sea eso. Creo que sí se dieron una secuencia de hechos muy desgraciados y de falta de intervención firme sobre este tema. Empezando, por supuesto, ¿no es cierto?, con otorgarle la patria potrestada, como decíamos antes, a la madre, ¿no es cierto?, dando él perfectamente contenido con sus tíos, ¿no? Con tíos abuelos, creo que era. Sí. Y, bueno, ¿qué pasó ahí? Yo también creo que habría que hacer, como ciudadano, lo digo nada más, ¿eh?, que habría que hacer una investigación de cómo actuaron todas las instituciones, entre ellas la judicial también, ¿no?, para que no ocurra otra vez lo mismo, porque tenemos que estos casos tan terribles tienen que servir para sacar conclusiones y lograr algunas enseñanzas para que no se repitan casos como este, ¿no? A ver, Ceci. Sí, doctor, hemos enumerado varias veces la cantidad de lesiones que tenía Lucio y las intervenciones que ha tenido por esas lesiones. Ahora, desde la conducta, un chiquito que vivía esta situación, ¿no era ya una alerta, un socioambiental que indique la justicia? Sus maestras en el jardín de infante ¿no tendrían que haber detectado, exacto, en su juego, en su vocabulario, en su manera de vincularse con sus compañeros, la situación que atravesaba? Todos sabemos en el mundo, sí, que el chico se expresa a esa edad, ¿no es cierto?, y anteriormente, a través de su conducta, de su juego, de su modo de vincularse con nosotros, chicos, de su modo de vincularse con la persona adulta, en ese caso la maestra, ¿no es cierto?, y si tiene problemas, tiene también manifestaciones negativas que son observadas por todos, ¿sí? De hecho, en el juicio, por ejemplo, los vecinos dijeron, cuando invitábamos a comer a este chico, devoraba la comida, ¿no es cierto?, lo que indicaba que hay hambre, ¿no? Por ejemplo, una conducta, ¿sí? Y así, en todos los estamentos, tiene que haber pasado algo parecido. Osvaldo. Por eso hay que investigar todo el arco, ¿no?, el arco de investigación. Doctor, usted dice que podríamos haber visto, con la conducta del niño, que era una víctima. Y con la conducta de las victimarias, ¿se podría haber notado que eran victimarias? No, porque por lo general están enmascarados, están disfrazados de personas comunes, tanto el perverso como el psicópata, porque acá están las dos calificaciones, ¿no? La psicopatía es el abuso del poder sobre una persona, en este caso la personita del niño, y después están las acciones sexualmente negativas y agresivas, y eso ya entra en el cuadro de la perversión, ¿sí? Por ejemplo, al parecer, ¿no?, hay más pruebas de alteraciones sexuales en el psico. Es todo terrible. Insisto con una pregunta, y a lo mejor es... ¿Hay un sesgo, pudo haber habido un sesgo por una cuestión de clima de época, cultura, porque eran una mamá y su pareja? No sé si es efectivamente así. Le pregunto si así como los médicos se cuidan por miedo a las demandas, no pudo haber habido una vista liviana, todas estas lastimaduras, heridas, terribles del chico, por miedo a que les caiga encima una mirada. Es absolutamente deleznable, ¿no es cierto?, que llegue a pasar algo así, pero justamente este caso es tan impactante porque ha pasado cosas así. Han pasado todo este tipo de... Este reguero de pedidos de ayuda del chico en su lenguaje, en su conducta, en su manera de interactuar, y no ha sido visto o no han querido verlo toda una gama de instituciones y hemos terminado esta situación. Por supuesto que no sacamos la mirada de que los ejecutores de esta acción que terminaron con la muerte del niño son los principales responsables, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por esta conversación. Un placer, señores. Un placer, señores. Un placer.